muy bien amigos estamos llegando al peaje de juan manuel frutos realmente lo que están caminando son que el embu jorge en bururú yo hago más de ranchero pero no obstante vamos acercándonos vamos a pasar hasta el lado para el peaje grupo de gente del este que sale de su área de confort abandona el teclado para no estar en el la 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 cala la ya bate con rafael rafael que vino para acompañarnos un rato y después ya ya te calenté la cabeza y ya nos quedamos ya saludo de la gente igual tú lo que es de la juventud de sede transparente que puedes contar imposible y el distinguido compadre otra que está con nosotros fernando a los fernando y venimos a acompañarles no no podríamos hacernos ajenos a esta lucha y amigos como joven ya que le tenemos a ustedes como maestros como impulsores esto no hay que a tuyo pero ya fue ajeno tenemos el corazón patrio y siempre estaremos de frente con los y le suje les sugiero y le invito a los jóvenes que se sigan sumando a esta lucha esta causa con nosotros cuando vamos a llegar a asunción si que seguimos así caminando 24 y será que aunque sea estos 15 datos locos van a tener un poco de compañía en asunción para decorar la capital de la corrupción le invitamos le invitamos esperamos que reaccione la gente que nos acompañe por lo menos en san lorenzo de itagua que se vaya con nosotros porque yo sé que los paraguayos cuando me da el tuquecito y eso esperamos esta vez muy bien 30 kilómetros por día estamos llegando a un peaje de campo 9 muy bien el objetivo es que agua sub hoy muy bien acá ya enseguida vamos a continuar mostrándoles por donde estamos los amigos que nos van acompañando acá viene la pesada ya la otra parte del contingente que nos puede contar santi cómo está el viaje que esperaba de los jóvenes como vos que están en la capital del país pero los jóvenes cada día tengan un mejor proyecto un mejor futuro que cada día avance más o sea con la ayuda de ellos ahora nosotros que podamos levantarnos arriba para poder demostrar lo que somos capaces de triunfar gracias acá está nuestro amigo hermes chamorro de coronel ovión bateco hermes bien para yo bien 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 que el embudo que el embudo paga el peaje caminando en contra de la relación y en contra de la solución generalizada en la república sí señor la señora que la acompaña también colega y ahora pasamos acá que el embudo acá está para tu peaje que el embudo ahí está el compañero miguel martínez y ahí está nada más más a menos que el adalip de toda esta caminata jorge brites cuánto grado hace jorge en este momento no se va a ver a ver si es que le paga a ver si que le pongo en agua está que le buscamos camina va a hundir todo el cosas que pasa y se acerca que el embudo para pagar el peaje se acerca que él es tranquilito por él lo que queremos que para el poquete yo coger ya cual la vamos lo que el embudo vamos caminando asunción un ratito pero y vos que le no va al gobierno todos nosotros queríamos que vos pague directo mate coger yo cual la vamos lo que le buscó a la martínez hacia la caperón me dice verá que facturado mil dos mil dos mil ochocientos mil dólares acá está el que le buscó y un millón no me dice que cuesta según la denuncia un millón más cada kilo de lo normal y cobran dos millones de privados tenemos que averiguar ya ver el señor te quiere saludar un poco senso muy bien continuamos en esta travesura otra vez y andoro y cuállora lleva vaya hermano ande misionera florencio un gusto vamos vamos a ir caminando un poquitito hasta funcionar vamos a decorar a la ciudad hoy más gracias muy amable muy bien acá en el peaje saludando toda la gente y en esto estamos con pachotas ustedes son los que están caminando yo yo les vengo acompañando nomás que vamos a cenar esta noche hoy vamos a cenar pidió que su palo para los vegetarianos para los vegetarianos no sé a los que su palio el día con la calidad de productos en el catuña investigar ya se ha solicitado la dirección nacional de contrataciones públicas muy bien pedimos justicia por sarita amapola los padres se borraron nadie creyó se fueron a conversar con los sacarías los padres ahorita más por las olvida donde su hija 12 el dinero del fondo así de enrique tierra te estamos llevando una galleta para ver si vos puedes comer con tu cocido verdad te vamos a convidar la galletita que rompe dientes en alto para más estamos en contra de la enmienda estamos en contra de toda cocinada en la corte suprema de justicia y por certeza constitucional nadie no a la enmienda no a la certeza constitucional si a una nueva constitución en el 2019 una revolución una constitución revolucionaria que instaure la república esa es la idea compatriotas así que el doctor joel filartia que yo sé que está atento el va a encabezar con sus 85 años la decoración de donde vive el narcotraficante el bandido de horacio carter en el palacio de los lópez un señor de 85 años usted cuántos años tiene no sé pero si un señor 85 está dispuesto a atropellar por sus derechos artículo 188 a esta tiranía él no va a atropellar a la ley ni al mandatario vamos a atropellar a los bandidos que están en la ciudad de asunción y que vienen sometiendo a todo un país esa es la idea por eso estamos haciendo esta modesta caminata adiós los amigos y después de la asunción posiblemente el martes o miércoles vamos a visitar el palacio de la injusticia vamos a visitar el parlamento de los manipuladores de la constitución y vamos a visitar donde está el narcotraficante narcotraficante